Música Ataque las puertas del Hades, otra vez puertas en la Biblia simboliza estructura de autoridad Entonces Hades es las puertas del infierno, todo lo que produce maldad, todo lo que produce Todo este índole de cosas, maldad y todos sus súbitos dice Jesús yo edificaré mi iglesia Y esta iglesia tendrá tanto de mi vida, la semana pasada hablábamos de la palabra soy Yo he venido para que tengas que soy, no vida humana Yo he venido para que tengas vida, el clase de vida que Dios mismo tiene Yo he venido para que tengas soy, entonces yo tomaré mi vida soy Y te lo he dado en abundancia y lo pondré dentro de ti, dentro de mi iglesia Y causará que esta iglesia esté llena de tanta bendición, de tanto poder, de tanta sanidad, de tanta sabiduría De tanto saber de cómo hacer que irá que devastando las fuerzas de maldad Os doy lo que Dios está diciendo a la humanidad, una iglesia pero que tiene vida mía Bienvenidos al reino de Dios Dice que maldad, el infierno no puede prevalecer contra la iglesia Esta iglesia está basada en una revelación de quien es Jesús Jesús en el antiguo testamento, Mesías básicamente quiere decir tres cosas Super profeta, super rey, super zarcedote Los judíos estaban esperando, no cualquier profeta Estaban esperando un Mesías, alguien que era un super profeta Que era un super zarcedote y un super rey Entonces y en griego la palabra por Mesías es Cristo Entonces Jesús está preguntando a sus discípulos una pregunta ¿Quién decís? ¿Quién soy? El pueblo Y ellos comenzaron a opinar Pero llega un momento y Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías Ahora cuando Él dijo eso Jesús decía Beneventurado eres tú Simón hijo de Barjona Porque sangre ni carne te lo reveló Sino mi Padre quien el Espíritu mi Padre es quien te ha revelado eso O esa era una revelación del cielo quien era Jesús Y Él dijo y sobre esta revelación o dijo sobre esta roca Tú eres Pedro, Pedro quiere decir piedra chiquita Roca quiere decir roca Entonces no sobre Pedro está diciendo Jesús Edificaremos la iglesia Sobre la roca de revelación De quien es Jesús Es sobre qué edificaremos ¿Por qué? Porque Jesús es el zarcedote Que elimina todos los zarcedotes Y trae el cielo a la tierra Y la tierra al cielo O su zarcedocio es tan efectivo Que tú puedes conocer Dios Íntimamente, directamente A través de su zarcedocio Es un profeta tan bárbaro Que el entendimiento del cielo Está en la tierra Para que tú aunque estás en la carne Puedes vivir una vida Con la sabiduría Con la comprensión de Dios Aún aquí en la tierra Tú puedes reinar Lo que Él está diciendo Saber quien tú eres ¿Verdad? Tú como creyente Puedes tener una vida de victoria Tú puedes tener enemigos Pero puedes saber Cómo vencer enemigos Si tú entiendes Quien yo soy ¿Lo estoy explicando bien? Entonces Él dijo Sobre la revelación De quien yo soy O una iglesia bíblica Debe estar basada Fincada Sobre quien es Jesucristo Él es el super rey El super profeta El super sacerdote Quien iba a venir Entonces edificamos Sobre esto Pero seguimos Basado en esta revelación ¿Verdad? Seguimos esta secuencia Si entiendes Que en Jesús ¿Verdad? Hay acceso directo Si en Jesús Hay poder Para reinar Su propia vida Y las situaciones Alrededor Si ves Que está en Jesús Comienzas a entender Porque en la iglesia cristiana La meta es que Jesús en nosotros La razón Que la iglesia cristiana Puede vencer La razón Que puede ser La respuesta Es porque está basada En el pleno entendimiento En quien es Jesucristo Que ha hecho Pero este ha sido que Traspasado A todos los creyentes Amén Un aplauso Al Señor Jesús Colosenses 1.27 Dice La esperanza De la sociedad Es la iglesia La esperanza De la iglesia Es Cristo Pero la esperanza De la sociedad Del mundo Es Cristo Quien está En la iglesia O en otras palabras Dios piensa Que Cristo En usted Que Cristo En la iglesia Que Cristo En las iglesias Funcionando Bíblicamente Es más Que suficiente Cambiar Lo que está sucediendo Tú puedes decir Falta mucho Pues si Falta mucho Pero depende De como ves Porque en el imperio Romano No En el imperio Babilónico Un rey Que se llamaba Nabucodonosor Tenía un sueño Y el vio Verdad Que en algunos años No durante su vida Que una piedra Cortada No con manos Iba a ser cortada Iba a ser Arrojada Dentro De la sociedad En los tiempos De los pies De la imagen De la imagen Cual él vio Cual era El imperio romano Y durante Precisamente Del imperio romano Jesucristo Vino Hizo su ministerio Sufrió Murió Resucitó Ascendió A la diestra Del Padre Envió El Espíritu Santo A la tierra Y comenzaba A reinar En seres humanos Como tú y yo Do Un 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 S Gracias por ver el video.